Le adoro, no sé lo que tienes una amiga. Gracias a ti. Vamos a pedir la gracia de Dios. Tú que nos has dado un gran interno de su territorio, el cuerpo del Estado y el Cristo, que te ofrecemos las gracias de tu vida, de acción y de bienes y de los saciedos de su celebración iniciados. Tienes a un Señor de fortaleza y alegría para poder servirte con el gran atusiasmo, y disfrutar con el propietario de sus beneficios. Muestro Cristo es nuestro Señor que viera con los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con todos ustedes. Y con su Espíritu, la gracia de Dios lo poderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vemos en el paso de nuestra celebración en el final. Vemos gracias a ustedes, promesionando, a probar por la vida. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, promesionando, a probar por la vida. Gracias a ustedes, promesionando, a probar por la vida. Gracias a ustedes, promesionando, a probar por la vida. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Y que se escuche bien, bien fuerte, esa forra que dice ¡Chiquete uno a la bimbo, pa! ¡Chiquete uno a la bimbo, pa! ¡Adiós, a todos, a la bimbo, pa! ¡Y bien, y bien! ¡Bravo, bravo, bravo! Suerte, suerte los aplausos. Y nosotros continuamos con el programa y recordarles que este es el momento invitado para dar entrega del obsequio que tanto guardaron y por su fuerza tomarse la foto, la foto del recuerdo. Este es el momento invitado. Salón de Ventos, María Luisa. 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 ¡Ladia Luisa. Salón de Ventos, María Luisa. Salón de Ventos, María Luisa. ¡Gracias! 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 ¡Aventureo! ¡Aventure! ¡Aventure! Hermoso cariñón, hermoso cariñón. Que Dios me ha mandado a hacerle brindar para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llevado y que me han colmado delicia y amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!